que nunca hemos visto antes en nuestra empresa en nueve años. Acabamos de entrar a hipermomentum. Y en gran parte es por el 2021, porque el 2020 fue un año muy difícil para todos. Y todavía no se acaba en términos de las dificultades que ocurrieron, simplemente porque cambió el año del 20 al 21. Pero lo que hizo fue hacer que la gente empezara a abrir su mente. Antes estábamos compitiendo con la seguridad de un trabajo y a lo mejor mi negocio iba a ser algo extra nada más. Pero ahora la gente se está dando cuenta que no hay seguridad de empleo, que tienes que crear tu propia economía, porque hay cosas que están fuera de tu control y necesitas hacer algo que sea tuyo, algo con lo que puedas contar. Algo que puedas construir para ti y para tu familia. Que alguien te cuide sin importar la economía o lo que está ocurriendo en la política o en la salud. Cuando yo llegué a Secret hace nueve años, fue algo que me emocionó lo que esta familia estaba armando. y en el curso de las últimas cinco semanas, Secret ha triplicado sus ventas. Y hemos tenido más oportunidades para que gente de diferentes partes del mundo puedan participar. Cuando yo empecé Secret hablábamos de los minerales del mar muerto. La familia Ben Shabbat pasó 20 años y 17 años de investigación y la fabricación de L'Oreal de clase mundial con productos increíbles de clase mundial. Es el resultado de los últimos 20 años. Pero éramos una compañía de cuidado de la piel. Pero hace unos años conocimos un increíble grupo de personas, el doctor Howard Cohn, que tenía una línea de productos secretos de la Cámara. No fuimos una nutrición secretaria que no fuera de la Cámara. Entonces, encontramos una línea de nutrición que tuvimos que ver cómo podíamos expandir más allá de eso, el cuidado personal. Y cada uno de ustedes que ha estado aquí desde el principio, cuando esto ocurrió, se han dado cuenta que este agrandecido estamos de tener esos fantásticos productos en tus manos y cómo han transformado tu cuerpo. Y si no fuera por eso, tuvimos unos dolores de crecimiento. ¿Cómo nos integramos con esas líneas de productos juntos? Y creamos una marca que se llamó Vida The Secret, Por Secret. Y empezó a desarrollarse una historia. Y ahora la historia está creciendo aún más. Vamos a añadir ahora experiencias en el mundo. No nada más trabajar en tu parte por fuera y por dentro, pero también en tu estilo de vida. No solamente sentirte bien y verte bien, sino queremos que experimentes el mundo que ha sido un regalo para nosotros. Y este año hemos añadido más oportunidades para poder tomar nuestro negocio al siguiente nivel para proveer experiencias dentro de la comunidad The Secret. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ser la empresa de estilo de vida donde vas a poder sentirte mejor, verte mejor y experimentar el mundo. Hidrógeno molecular y los ingredientes del mar muerto, pero también te vamos a llevar a ver las maravillas del mundo. Somos la empresa de estilo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Hemos crecido siete veces como resultado de tanta gente que haya visto la oportunidad para participar con nosotros con este movimiento que está ocurriendo dentro del mundo de psico y por todo el mundo. Y una de las cosas que ha ocurrido es que nos ha causado oportunidades para crecer. Ha habido retos, nos ha causado adaptarnos y crecer. Toda la gente en el corporativo está trabajando sin parar tiempo extra lo más posible para proveerte con un cimiento para que nosotros como agentes podamos ir y entregar productos y servicios de alto nivel. Y quiero darles unas noticias antes de pasar a lo siguiente. Algunos de ustedes han sido frustrante quizás por ese crecimiento. Ha sido un reto. Nunca tuvieron que esperarse en espera servicio al cliente y ahora tienes que esperar mucho tiempo servicio al cliente pero quiero darles noticias. Algo que te dé paz mental y la seguridad de que no importa lo que pase en el mundo de psico crecimiento exponencial retos esta organización sabe cómo adaptarse y cambiar y adaptarse para ejecutar en exactamente lo que prometimos. Dos cosas que estamos experimentando largas esperas servicio al cliente que no te contesten tu email rápidamente qué hacemos con el inventario la gente está preguntando se nos acabó el producto se cerró el mar muerto no 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 todo está bien vamos a ver noticias al respecto contratamos 30 más personas nuevas de servicio al cliente pero parte tuvimos una explosión de nuevos agentes que vinieron a nuestra organización con cosas que están ocurriendo con información tecnológica en nuestros sistemas se vieron afectados entonces queremos asegurarnos que cuando tus clientes o ustedes nuevos agentes llamen a servicio al cliente reciban un excelente servicio entonces estamos entrenando al servicio al cliente otras noticias empezando este lunes servicio al cliente va a estar abierto hasta la media noche algunos de ustedes están aplaudiendo en ese momento porque el lunes es cuando cerramos la semana para los bonos para los rangos para cheques de evaluación va a estar abierto en los lunes hasta la media noche ahora Arizona también el próximo el 23 de enero servicio de cliente va a estar trabajando sábados y domingos 7 días a la semana empezando la semana que viene tenemos asegurarnos el lunes vamos a arrancar una segunda grupo de las 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana otro turno en la bodega cuando el cliente va y encuentra y pide un producto o dos no hay problema pero cuando se piden paquetes el increíble número de agentes que han entrado que están comprando paquetes el have it all el wow pack etc sabíamos que la gente iba a estar emocionada pero no sabíamos que la gente iba a estar tan emocionada parcialmente porque cuando tienes una oportunidad como esta donde todo se está uniendo cosas increíbles pasan tenemos ahora envíos con FedEx dos días por el volumen tan alto que hemos tenido para Canadá la nutrición viene de Estados Unidos entonces va a tomar un poquito más tiempo pero queremos que estén conscientes que esto no es nada más una situación de secret es también global con la pandemia que ha ocurrido y ha habido retrasos por el volumen tan alto que ha ocurrido y Arizona es el lugar en este momento supuestamente de COVID sin importar que tan rápido podamos empacar todo a veces los envíos se retrasan por ello estamos mejorando el inventario la comunicación inventario hemos estado bajos en algunas partes algunos paquetes no han estado disponibles inmediatamente y es porque ha habido un pequeño retraso en uno de los paquetes estamos haciendo ajustes en todo eso y les voy a hablar del Habit All paquete estamos teniendo inventario por aire no estamos esperando a que llegue nada de Israel por barco sino todo es aéreo la empresa que arrancó con la familia Ben Shabbat para vender en kioscos con el modelo de cientos de lugares en 40 países ahora Network Marketing ha estado convirtiendo poco a poco de país a país uno a uno cambiar de venta al detalle a Network Marketing pero aún hay negocios y kioscos y tiendas en diferentes partes del mundo lo que estamos haciendo es cambiando todo nuestro sistema de envío no es que nos falten los productos es que estamos optimizando cómo nos llegan por el gran volumen de pedidos que hay vamos a estar enviando en cuanto llegue inventario vamos a estar enviando empezando desde anterior si pediste un paquete de muchos productos que tenía 40, 60, 70 productos en el paquete Habit Off y en uno o dos paquetes estamos atrasados vamos a enviar lo que tenemos y luego te vamos a poner una nota que te falta un producto que falta y que te lo vamos a enviar en cuanto nos llegue queremos que sepas que sabemos que de repente te ha faltado producto por esa razón y en cuanto sea disponible te va a llegar de los diferentes centros de distribución como saben hemos tenido un gran reto con la capacidad de nuestro sistema de computadoras y esos retos es por el volumen que va a hablar Isaac al respecto estamos comprometidos a arreglar todo eso lo antes posible pero antes de eso lo que hemos hecho es esto hemos añadido nueva comunicación en esta página vamos a crear anuncios si quieres saber cuáles son los últimos anuncios vas a poder entrar ahí y vamos a enviar email y queremos que sepan también voy a abrir mi back office cuando tú haces login creo que estoy compartiendo ya sea en tu teléfono o en la computadora aquí dice noticias secret hasta abajo a la izquierda ahí te vamos a dar información de lo que está ocurriendo inventario noticias porque hay tantas cosas que están ocurriendo queremos comunicar contigo constantemente los cambios también todas estas llamadas van a estar aquí todas las grabaciones en tu back office hay nuevos videos de entrenamiento aquí abajo de entrenamiento y herramientas y quiero también que sepas nuestro paquete cuando haces click en shop y entras aquí atrás y haces click en los sets de oportunidad los paquetes las colecciones van a estar combinando el paquete wow el wellness el fundacional y el paquete spa pero lo emocionante es que va a ser reemplazado el de anti envejecimiento con algunos de la línea más exclusiva que es la bio shield este paquete de anti envejecimiento ahora viene con cuatro de nuestros productos más nuevos es nuestra línea más desarrollada hemos podido hacer toda una investigación de desarrollo con el Dr. Cohn combinar el único organismo viviente el alga roja con otros ingredientes con increíbles resultados y va a estar incluido en el paquete Javero vamos a estar notificando todo eso en el back office y lo último una noticia más esta es nuestra misión nuestro programa de kickstart cuando arrancas como agente te damos misiones que completes tu programa kickstart misión 1 2 y 3 500 puntos en la 1 800 en la 2 1200 en la 3 hay un video que lo explica pero hicimos algunos ajustes había una bolsa que estaba disponible disponible para la misión 1 pero conforme estamos expandiéndonos queremos asegurarnos que darte algo que va a ser mejor para ti y para la misión 2 también la 1 en lugar de la el estuche te va a dar 50 dólares en producto gratis en crédito de producto creo que es mucho mejor que una bolsa de computadora número 2 no pero quiero la bolsa también no te preocupes va a ser mejor muy pronto porque vas a viajar misión 2 como saben cuando vamos a ver un evento en vivo no sabemos todavía exactamente vas a ver un poquito más hoy vamos inmediatamente convirtiendo todo en 100 dólares de crédito de producto que quiere decir producto que puedes utilizar en ese momento para utilizar para vender para construir tu negocio para dárselo a alguien que amas si un agente nuevo hace misión 1 misión 2 100 dólares misión 3 250 son 400 dólares en producto en crédito de producto para que los puedas utilizar esos 400 dólares va a ir a tu a tu billetera para utilizar en compras el viernes después de que tú hayas calificado esa misión si calificaste en este periodo al siguiente viernes te lo van a pagar igual que la comisión por último noticia lo que decidimos hacer para mantener todo sencillo la mayoría de la organización nos dijo queremos 3 pasos para ganar mil dólares al mes llegar a bronzer que te dé un ipad 250 dólares 250 dólares en cash y luego subir a royal 500 dólares de bono los bonos de senior de mentor y otros bonos y 500 dólares de estilo de vida cada 4 semanas es una increíble posición ser royal lo que hemos hecho quitamos el nivel ejecutivo del plan de compensación y pusimos ese dinero en las 3 misiones entonces el ejecutivo ya no es un rango eso quiere decir que lo único que necesitas hacer es ciclar antes de bronzer es de 30 dólares por equipo es simplemente calificar es todo lo que necesitas es otro gran beneficio que te va a permitir el ganar dinero más rápido que es fantástico y luego subir a bronzer y a royal fue mucho fue como ponerles una manguera de alta tensión con toda la información que les di y quiero presentarles a unas personas increíbles que están llegando a Secret lo que quiero que entiendan es esto estamos aquí estamos escuchando estamos empujando nos estamos moviendo aunque yo no soy parte del equipo corporativo pero tengo que estar aquí en Phoenix en la oficina en llamadas hasta las 2 de la mañana hablando con la gente cada uno de ellos cuando algo no está perfecto algunos de ustedes se sienten frustrados entiendo lo entiendo perfectamente pero quiero que sepan que es hiper crecimiento momentum como no lo hemos visto antes y quizás no has visto todas las piezas del rompecabezas productos de nutrición cuidado personal y las experiencias de nuestro programa de viajes nuestro estilo de vida pero si ves lo que está ocurriendo vas a tomar responsabilidad tener un par de conversaciones que no son cómodas con gente en tu equipo pero todo se va a armar y va a estar perfecto cuando creces tan rápido va a haber retos y estamos contando con ustedes como líderes en el campo que representan nuestra organización para que nos ayuden a crecer quiero decirles que estoy agradecido con todo el grupo corporativo y con todos los agentes porque sin ustedes no tendríamos una empresa para atraer a las mejores personas del mundo gracias al staff gracias y a todos los que han trabajado con esta carga muchas gracias y el resto de esta llamada quiero que comprendan algo entendemos los retos los tenemos están bajo control vamos a movernos hacia adelante qué hacemos cuál es el futuro para nosotros cuáles son las personas nuevas que están entrando al equipo estamos trayendo el mejor talento a esta organización atrayendo a la gente más increíble somos como los Avengers que se están uniendo gente más increíble para construir esta organización y apoyarlos a ustedes y dejar un legado prometerles dándoles productos servicios de clase de clase mundial plan de compensación mejorable y un cimiento que tú sepas que puedes dormir tranquilo sabiendo que nosotros estamos encargándonos de todo y la persona que está responsable de todo ello no ha dormido en meses no puedo darle suficientes gracias hace años me dije que jamás haría network marketing otra vez con cuidado de piel pero él y su familia me mostraron su corazón su hogar su familia ¿es perfecto? no tampoco tú pero lo principal es que me di cuenta que siempre abre su corazón siempre hace lo que dijo que iba a hacer cuando alguien no funcionaba nunca dejó a nadie en la oscuridad siempre preguntaba ¿cómo estamos haciendo? ¿cómo podemos mejorar? y es por eso no por los retos sino la visión de dónde vamos de lo que estamos construyendo estamos creyendo la comunidad más grande global más rica del mundo es porque lo que me uní hace nueve años y lo que estamos haciendo ahora lo que está ocurriendo no lo que ocurrió en los últimos diez años sino lo que va a ocurrir en los próximos diez años nuestro CEO Isaac Ben Shabbat gracias Jesse los aprecio mucho felicidades mi hermano nuevo crown royal no hemos podido celebrar todavía aquí en secret con todos estamos emocionados por ti sabemos lo duro que trabajas nuestra familia nuestra comunidad felicidades orgullosos de ti contentos de ver por todo lo que has hecho quiero saber quiero que sepas somos listos para crear muchos crown royal aquí en secret quiero que entiendas esta llamada es muy importante aunque fue de corto plazo que la planeamos anunciamos hoy queríamos arreglar todo para explicarles lo que está ocurriendo y queremos comunicar estamos en hiper momentum hiper crecimiento que no hemos visto en la historia de secret de labor marketing tampoco en los últimos veinte años que estamos desde que estamos en negocios queremos asegurarnos que comunicar todo con ustedes queremos tomar ventaja de esta llamada para hacer un par de anuncios más también para que entiendas hacia dónde vamos primero que nada quiero decirles estoy lo siento mucho por los retos que hemos tenido con este momento tan grande con es mi responsabilidad como CEO de esta empresa es asegurarnos que cada uno de nuestros clientes y agentes servirlos a ustedes no solamente de palabra sino con calidad de servicio envíos calidad en back office comisiones estados financieros 100% queremos ser el nivel más alto en la industria ha sido caótico en algunos momentos y me encontré a veces por horas con el liderazgo ofreciendo disculpas sobre el nivel de servicio pero luego dije hoy no me estaba haciendo la pregunta ¿qué está ocurriendo exactamente? como dijo Jesse quizás escucharon ustedes una situación con gente que está llegando grupos que están uniendo a Secret pero quieren que ustedes sepan a toda la familia Secret los últimos nueve años pues siguen nuestro corazón y alma en construir un cimiento para una empresa con ciertos elementos y ahora están siendo revelados y están atrayendo a la mejor gente en la industria gente que están buscando una oportunidad como nunca la han tenido antes ahora entienden de qué se trata Secret la mejor parte de la comunidad la cultura sus valores porque hay muchas empresas buenas con buenos planes de compensación pero no hay muchas buenas comunidades sí puedes tener éxito en otras cosas sí pero una comunidad de gente que confías que tú quieres creciendo juntos no solamente participando en un negocio y eso es lo que fue reconocido por mucha gente y cuando lo añades a un proyecto de vida como el que tenemos el mejor cuidado personal cuidado de la piel y luego el proyecto de doctores que han podido por años construir el mejor sistema nutricional del mundo y ves lo que hemos logrado con ello y estaba pensando en eso y dije ¿por qué estoy pidiendo disculpas ofreciendo disculpas? ¿Harías algo diferente Isaac? ¿Podríamos haber predecido lo que ha ocurrido? Nuestra empresa se triplicó en las últimas seis semanas lo voy a decir otra vez nuestra empresa se triplicó en las últimas seis semanas como dijo Jesse es hiper momentum de una empresa que crece tanto quiere decir que tenemos que triplicar el servicio al cliente triplicar el inventario no hay forma en el mundo que ninguna empresa de cualquier tamaño hubiera podido arreglar la situación sin tener los retos como los que hemos tenido entonces si estoy ofreciendo disculpas pero estoy diciéndoles gracias por confiar en nosotros pero estoy emocionado ¿por qué hemos trabajado tan duro? porque ustedes estaban esperando gente de todo el mundo que vieran lo que es tan especial de Secret nosotros hicimos la promesa en nuestras convenciones que íbamos a pelear por esa comunidad que la marca de Secret esté en cada hogar jabón shampoo crema para el rostro hasta el producto nuevo que vamos a tener que va a ser estilo de vida cada familia en el planeta vas a ver al respecto y es tu hora quizás dices es imposible es demasiado grande quizás deberíamos esperar pero te voy a decir algo lo que estoy haciendo yo en la misma situación cuando tú hablas con gente si la mente sea honesto simplemente sea honesto es uno de nuestros valores fundamentales tenemos increíbles productos una empresa increíble una empresa que ha cambiado la vida de la gente para mejorar su vida nuestra empresa está en gran momento si quieres comprar productos va a tomar un poquito de tiempo a veces hasta dos y tres semanas quiero recordarte algo cuando instaló el iPhone sacó el segundo anuncio la gente tenía que esperar seis semanas para que les llegara su iPhone la gente estaba enojada pero la tercera vez intencionalmente anunciaron el iPhone dos o tres semanas antes y hasta el día de hoy el iPhone cuando anuncian un producto siempre un retraso de dos a tres semanas ese no era nuestro plan pero es una oportunidad conforme crecemos como comunidad tú puedes preguntar a la gente ¿quieres hacer negocio conmigo? Secret está pasando por un hiper momento en este momento es la mejor oportunidad el mejor momento para unirte va a haber unos cuantos retos pero vas a poder estar echando cimiento con Secret exponiendo nuestra operación a nivel global en toda Norteamérica comunica honestamente con la gente no vais a prometer que sus productos lo van a tener al siguiente día sea honesto Secret está creciendo en formas que no anticipamos estamos emocionados de locura estresados de locura pero estamos trabajando día y noche día y noche por 10 años hablamos de cultura comunidad valor responsabilidad unos a otros hoy les pido más que ninguna otra forma otro día tú me has visto por nueve años hoy los estoy pidiendo como familia miembros de nuestra comunidad ayúdanos tome ese momento ayúda a la gente a entender crecer con los dolores de crecimiento habla con tus líderes que entiendan que necesito que guíes no porque tenemos una crisis porque tenemos momentum guía a otros porque quieres ver los resultados de tu trabajo duro guía porque eres parte de una comunidad cultura valor integridad en la línea frontal de batalla guía porque te necesitamos guía porque yo te necesito esa es mi petición para ti de nuestros increíbles líderes gente me ha dicho ay Isaac siento mucho que hemos tenido situaciones difíciles no no necesitamos que tú te ofrezcas disculpas estamos contentos de que estés aquí y yo como comunidad cuando pasamos por retos juntos vamos a vencer y vamos a hacer una marca en la historia triplicar nuestro servicio al cliente en tres semanas estamos mejorando nuestros sistemas mejorando las bodegas sistema de entrega les prometo vamos a ver a toda la gente que ha tenido retos vamos a compensarlos también vamos a asegurarnos que se sientan bien ahora un poquito de caos pero no está eso en nuestra agenda en nuestros planes estoy hablando de la operación de Norteamérica nada más sino en todo el mundo empezamos el programa de NFR no para reventa estamos permitiéndole a distribuidores en África y Europa registrarse para que puedan experimentar el producto es solamente el comienzo no pueden tener clientes todavía pero pueden comprar paquetes el crecimiento de África de Asia de Europa y una vez que identifiquemos esos países vamos a empezar a abrir oficinas regionales para ese programa en Europa para que no tengan problemas de aduana también vamos a tener nuestro centro regional esto va a ocurrir en febrero yo sé que estén emocionados ustedes les prometo les prometí ¿por qué no? el programa NFR no para reventa vamos a lanzar anuncios específicos el futuro próximo ahora estamos ejecutando en la expansión global éxito global abriendo mercados nuevos teniendo distribución para que puedas participar en las mejores oportunidades que hay quiero decirte que estamos trabajando en nuestro sistema el sistema había un poco de retrasos ya se resolvieron el 99% de los problemas computacionales pero estoy emocionado que estamos esperando nuestra oferta a la comunidad de producto no solamente más productos de nutrición y de cuidado personal hay dos productos nuevos de nutrición que vienen que son increíbles pero no estoy hablando de otro segmento para nuestra comunidad secret vamos a cambiar a la empresa a una empresa de estilo de vida acostúmbrate a ese slogan la empresa el estilo de vida vamos a llegar a ser una empresa de 20 billones de dólares en los próximos 20 años porque por el programa de viajes que vamos a arrancar la gente que lo hizo mejor en la industria el club más único y más grande de la historia la gente que desarrolló ese club de viajes están aquí ahora como parte de secret también y va a ser ejecutado rápidamente prepárate quizás no te voy a dar detalles ahora pero asegúrate que tengas miembros de tu equipo agentes porque lo que viene si eso se llama hipermomentum la persona que viene después de mí habla inglés mejor que yo te va a explicar lo que quiere decir el hipermomentum quiero que sepas todos los mercados están creciendo tenemos más empleados ejecutivos en el día ejecutivo para crear esto pero para echar el cimiento alguien que trabajaba aquí por nueve años se parte de la familia y tenemos culturas increíbles que escogieron secret y cuando echas ese tipo de cimiento expande la posibilidad para crear una infraestructura global para gran éxito el liderazgo de la empresa decidíamos que vamos a encontrar el mejor talento en toda la industria y que los íbamos a traer a secret como les dije 10 a 20 billones de dólares en la próxima década no tengo duda que va a ocurrir lo veo lo siento en ese momento tenemos un plan que tenemos el mejor talento en el planeta buscamos ejecutivos que se especializan en áreas claves de nuestro negocio desarrollo personal de liderazgo ventas operaciones tecnología y lo más importante el entrenamiento más robusto más profundo más único que jamás visto en la historia del network marketing quiero presentarles a alguien que es un ídolo en la industria en la industria del desarrollo personal a nivel mundial una categoría de nivel mundial ha hecho cosas no puedo ni describir ya no voy a dar mejor tomar más tiempo pero lo que quiero que sepan estoy emocionado lo que quiero que sepan que somos parte de la familia secret y este programa ha creado cientos de miles de personas a cambiar su vida no solo económicamente sino un desarrollo personal con desarrollo con herramientas para ser honesto solamente con eso podemos hacer más de lo que he soñado y de lo que compartí más allá de los productos y el desarrollo de productos y servicios quiero que lo escuchen a esta persona que les voy a presentar cada uno de nosotros quiero que estén en nuestros eventos para que el 2021 sea algo que cambie el juego para siempre y tu vida para siempre entonces la próxima persona que te presento es alguien yo sabía que necesitaba alguien de ese calibre en mi equipo global que llevar a nuestra comunidad al próximo nivel el ver lo que él pudo hacer en su profesión donde está su corazón yo sabía que iba a ser un hermano mío inmediatamente hablando del futuro de lo que va a ocurrir es de las mejores personas que he conocido también en la industria de la música él estaba manejando artistas en la industria de la música es un artista en los mejores museos de música en este país y como artista va a impactar a gente de esta industria más de 10 años en la industria todo lo que ha hecho apasionado por el arte apasionado por la gente llevó a una empresa al billón de dólares con esa pasión y a nuestro nuevo presidente y director ejecutivo de desarrollo de negocios para Secret para que nos presente a los otros ejecutivos para el futuro de nuestra empresa gracias por escuchar gracias por su paciencia por entender lo que estamos haciendo y sabemos que son retos que jamás habíamos encontrado vas a ver que Secret ahora será la comunidad más grande más rica en una forma seria ayúdame a dar la bienvenida a nuestro presidente de Secret Eddie Head muchas gracias Isaac ha sido tan bueno soy honrado de estar aquí los últimos 15 años han sido dedicados en mi vida para ayudar a la gente a encontrar su pasión y su inspiración y su misión sus necesidades personalmente yo creo que es una industria la más hermosa del planeta si puedo ayudar a la gente a cambiar su vida lo primero es que quiero que sepan que estoy agradecido familia Secret por darme la bienvenida porque yo tengo pasión por servirlos a ustedes la persona que voy a presentar muy pronto cada miembro de este equipo han hecho tanto de su carrera y su profesión en esta industria del network marketing saben cómo servir y se han dedicado toda su vida a construir la mejor oportunidad posible para ti entregando valor servicio y oportunidad del más alto nivel y en esta visión que yo comparto la idea de que podemos crear una comunidad global y unirnos con ese concepto podemos crear la empresa más grande de estilo de vida mucha gente estaría apasionada al respecto nos estamos acostumbrando a tener lo que queremos en nuestras vidas empresas como Amazon que te entregan algo rápidamente que tú quieres lo hemos aplicado y lo vamos a aplicar lo que hacemos aquí lo que hacemos con los productos que Secret desarrolla los últimos años la última década sirviéndote que lo hacen mejor que nadie el hecho que el equipo que estamos armando tiene la misma pasión el mismo nivel de excelencia el mismo nivel de estándar para darte la mejor experiencia de viajes queremos dar una visión 360 grados de cómo servirte dentro de tu cuerpo nutrición fuera de tu cuerpo para verte mejor y experiencias de viajes que tú jamás habrías soñado experiencias aspiracionales Isaac tiene una experiencia y está armando un equipo donde él tiene razón tenemos dolores a través de este crecimiento pero conforme nos hemos unido en este momento a Secret queremos inmediatamente ayudarte a mejorar tu vida con todo este crecimiento no es la primera vez que hemos experimentado este tipo de crecimiento todos nosotros en otras organizaciones trabajamos con los mejores en la industria si combina nuestros años de experiencia son más de 100 años servimos esta industria muchos que entraron en un momento retos de cualquier tipo retos económicos retos de crecimiento retos de crisis vamos a hacer todo lo que podamos para que los retos que han tenido los equipos y los agentes y los clientes vamos a tomar responsabilidad algo que he aprendido con la familia Ben Shabbat es que están dedicados a hacer lo correcto tomar la responsabilidad tomar soluciones y hacer lo necesario ajustarnos donde es necesario hacer los cambios necesarios algo que me impresionó tanto cuando estábamos hablando con la organización es ver cómo Isaac y su equipo respondieron a las necesidades inmediatas suyas servicio al cliente y vi cómo doblaron el tamaño de su servicio al cliente y luego dijeron no vamos a triplicarlo mejor y luego crearon otras soluciones de tecnología a retos sociales estamos nosotros preparando herramientas para que ustedes estén armados con respuestas a los retos somos nuevos al equipo pero no estamos venimos también listos a aportarnos experiencia para resolver todo lo que está ocurriendo a fin de cuentas estos dolores temporales vamos a construir un negocio escalable sustentable seremos de las empresas principales en esta industria no es un sueño no es un deseo está respaldado por estrategia por recursos tenemos no solamente todo eso productos que vamos a entregarles y las mejores experiencias de viajes van a poder venir y amar esas experiencias que van a cambiar tu vida entonces ¿qué va a tomar eso? vamos a hacer todo lo que podamos para crear esto a nivel global tenemos talento en todas las áreas que necesitamos en Norteamérica el continente latinoamericano también es claro que todos ellos están listos para ayudarte a tener éxito vimos cómo podríamos armar un equipo con el mejor talento necesario y uno de ellos son ventas entregando herramientas apoyo estrategia cosas que necesitas para crecer tu negocio e incentivar a tu equipo desde el nuevo hasta el más experimentado de una forma que los mantiene moviéndose creciendo ya lo increíble de su plan de compensación es que no tiene límite al dinero que puedes ganar si puedes pensar en eso y ves la demanda creciente de lo que tenemos nunca será más cierto que lo es que es hoy en día es el mejor momento y esos dolores de crecimiento van a ser reemplazados por abundancia y vamos a atraer aún más personas y el próximo caballero que quiero presentarles va a optimizar absolutamente todo el proceso de venta he trabajado con él por años yo lo convencí a que viniera a trabajar conmigo y tiene una pasión tan grande en la industria resolvimos problemas de hipercrecimiento y con retos en la economía en el servicio pudimos crear oportunidades de explotar esas situaciones él ha trabajado en la industria por más de 20 años con representantes y clientes y como nuestro vicepresidente de ventas globales vas a estar familiarizado con él para ayudarte en tu crecimiento es mi gran privilegio presentarles a Justin Cole muchas gracias Eddie por la presentación emocionado estar aquí voy a ser breve porque hay otras personas que vienen simplemente quiero decirles lo emocionado que estoy de estar aquí en esta industria increíble esta empresa increíble los veo a todos nosotros a ti a mí todos los que están en la llamada cada parte esperando todas nuestras vidas construyendo un fuego para traer con todo lo que aprendimos a este punto listos para aprender el cerillo y la flama de ese fuego estamos listos para explotar gracias por tenerme aquí y llevar esto tan lejos como podemos llevarlo muchas gracias Eddie gracias Justin hay tanta oportunidad para explorar y explotar en el futuro la oportunidad crea oportunidad tú y yo exploramos algo juntos eso juntos 150 millones a 250 millones crecimos hasta un billón de dólares esa oportunidad siempre creó oportunidades que antes no veía es lo más grande que hemos visto ahora y estamos emocionados por ser parte de Secret el próximo caballero que voy a presentar también conoce oportunidades los últimos años los ha servido aquí en Secret has sido de las personas más adaptables quizás no tienes idea de lo que tuvo que hacer esta persona en el corto tiempo que lo he conocido he visto que él es inamovible esas personas que tiene una forma de ser estable un día vine y le dije oye tenemos un problema entrando aquí y decenas de miles de personas no se pueden conectar y él habló de dos tres personas y en 24 horas lo había resuelto y ahora él está en la parte de atrás del sistema sirviendo está mejorando todo en el back office podría ir y decirle y podría decirle tu cabello está en fuego en ese momento y él diría si es todo es una persona como presidente global de informática les va a dar comunicar un poquito de la visión de lo que está ocurriendo con nuestra visión para encontrar soluciones y oportunidades Noel Ortiz Noel estás en mute gracias Eddie gracias por su introducción ha sido seis semanas emocionantes de mi vida ha sido increíble trabajar con ustedes en la trinchera conocerlos por seis años siento que los conozco desde hace seis años gracias por tu introducción para la gente que me conocen y toda la gente nueva estoy queriendo conocerlos tengo siete años con Secret y he trabajado en muchos aspectos he estado en la venta directa toda mi vida toda mi carrera diferentes compañías me enamoré de esta industria porque es diferente que otras industrias y Secret tiene esa atmósfera de familia que yo buscaba y que amaba entonces quiero decirles simplemente unas noticias ha habido un poco de caos ha sido emocionante pero caótico también he visto otro nivel de mí mismo resolviendo estos obstáculos y sé que ustedes se han dado cuenta que estamos trabajando en nuestros sistemas una cosa que dijo Isaac la comisión está llegando bien están llegando tiempo estamos trabajando para que cuando al final de la semana hay un pequeño retraso que no ocurra hemos también ya contratado más individuos para informática para que nos ayuden en todos los negocios en todos los servicios y algunos cambios que van a ocurrir que van a coincidir con la mejoría de los envíos el tracking donde ves tu orden van a poder ustedes ver si hay algún retraso en su orden y puedes decir ah ok ya vi que se envió y va a ser increíble para ustedes el poder ver y no tener que contactar al servicio de clientes sino simplemente ver en el back office dónde está tu paquete habrá otras noticias que voy a compartir después el mejor lugar para que veas información va a ser tu back office que entres en la parte inferior izquierda y ver toda esa comunicación este equipo que estamos armando estamos de veras emocionados con lo que va a ocurrir siento que es una gran familia estoy emocionado hacia dónde vamos los próximos 60 días los últimos 60 días han sido interesantes vamos a ver cómo son los siguientes 60 gracias Noel creo que acabas de describir lo que puedes llamar un mercado de estilo de vida de viajes diversión todos los productos que ya eres un experto en ellos tienes trabajo delante de ti gracias por ser tan bueno con nosotros al tenerlos aquí para todos los que están que no tienen oportunidad de trabajar con el equipo ejecutivo corporativo simplemente quiero decirles auténticamente tienen un equipo increíble en su familia corporativa son buenos son pacientes y son habilidades para trabajar con personas el equipo que estás conociendo en ese momento es una bendición grandísima creo que es un producto del fundador de Isaac y de su familia ya es parte de la marca secret pero queremos tocar a una más personas creciendo de una forma única que cuando la gente experimente lo que tú tienes quieran compartirlo con otros yo siento una carga y una responsabilidad Noel eres un gran ejemplo agradecido por ti y la próxima persona es alguien que he tenido la oportunidad de trabajar con él ha estado aquí en Sigles por algún tiempo como yo he experimentado trabajar con él es un super power ninja en esteroides él hace lo que tiene que hacer ve el problema encuentra la solución piensa rápido más rápido que yo comunica claramente y luego encuentra cómo hacer esa solución lo más rápido posible y eso me encanta alguien que tiene una mentalidad de ser dueño de algo alguien que quiere que esté en tus operaciones de día a día vicepresidente global de operaciones placer presentarlo y comparto su experiencia 20 años en la industria aquí en casa con ustedes con ustedes John Holcomb gracias por esa presentación no voy a mentir estoy viendo lo pueden ver en mis lentes los mensajes los e-mails estaba tratando de pretender que no estaba corriendo pero no no puedo mentirlo está ocurriendo mientras estamos hablando con ustedes cuando Isaac me habló ser parte de este rol de operaciones él estaba emocionado y me dijo yo estaba emocionado también los dos sabíamos conocíamos esta palabra caos sabemos que la gente correcta estaba llegando al equipo lo que emociona he trabajado con Noel en el pasado Justin Eddie estas últimas seis semanas parecen como seis años hemos aprendido muchísimo cómo adaptarnos no hay mejor lugar no podremos estar aparte de los problemas que hemos tenido que encarar logísticas envíos el equipo nunca he visto un equipo reaccionar tan rápido tampoco había visto ver una empresa una empresa crecer tan rápido sé que mucha gente que aún no he conocido quiero conocerlos se trata todo de escalar Jesse habló del hiper momentum en el que estamos Isaac y todos los socios y con Eddie los negocios nuevos mercados que están entrando en el sistema ha habido problemas pero estamos trabajando en ellos todos los días todos ustedes tienen mi email es en el website estamos aquí para apoyarlos ha sido una increíble oportunidad gracias Isaac Ben Chabat gracias Eddie Head vamos a trabajar la próxima persona que viene es el personaje que representa la excelencia John dijo lo que se trata escalar crecer hemos expandido nuestra audiencia cien veces el crecimiento que hemos tenido hemos crecido cientos de veces en las últimas semanas parte de esa planeación si era resolver problemas logísticos en Estados Unidos en Asia este es un ejemplo simplemente escalar el servicio al cliente escalar los reportes o sea crecer pero cada uno de estos componentes dan estabilidad para que se pueda crecer y escalar vamos a crecer esto en una forma que no te tengas que preocupar de nada el aspecto informático así debería ser el caballero que les voy a presentar él está en otra área diferente una audiencia que tiene necesidades sueños ambiciones aspiraciones y todo eso puede si tienes el entrenamiento correcto necesitamos desarrollar una estrategia para escalar el entrenamiento creamos nuestras plataformas antes como equipo para servir a cientos de miles de agentes de representantes de agentes y gente que busca oportunidades por todo el mundo y en los primeros crecimientos que tuvimos a nivel regional desde los más pequeños hasta los eventos y convenciones más grandes si cuando tú participas en esos eventos que él organiza tu creencia es inamovible desarrollo personal que necesitas para vencer todas las adversidades lo ha hecho para audiencias de cien personas hasta decenas de miles de personas es increíble que tenemos a él a ayudarnos a definir nuestra plataforma de entrenamiento internacional décadas de experiencia que tiene él haciendo esto si le preguntas a cualquier persona en las cien empresas más grandes de network marketing te van a decir quién es el mejor el líder el mejor entrenador creador de cultura en entrenamiento está en la lista en los principales nombres va a estar él cuando vengas al primer evento ya sea que sea virtual o sea en persona inmediatamente vas a entender lo que se siente tener ese tipo de cultura de eventos de comunidad y de crecimiento explosivo espero que lees la bienvenida ha sido un querido amigo mío por 15 años y he estado bendecido de tenerlo director de entrenamiento a nivel internacional The Secret Mark Acera muchas gracias Eddie estoy sentado aquí tengo 35 años en la industria y he estado en muchos zooms muchas llamadas estuve en dos oportunidades como representante y después fui al área corporativa y nunca he estado tan emocionado voy a ser breve Isaac me pidió que venga y sea su director de entrenamiento y estoy honrado de hacerlo pasado veintitantos años siendo representante en una empresa pensé que iba a ser lo único que iba a ser cuando empecé en network marketing mis primeros nueve meses no fueron buenos tuve que aprender a vender de puerta en puerta como lo hizo Zig Ziglar en algún día y no era bueno como él gané un poquito de dinero empecé a aprender a vender y a cerrar pero cuando después me invitaron a network marketing y empecé a ver el potencial que había aquí después de nueve meses de hacer esto estaba vendiendo productos porque yo sabía cómo vender puerta en puerta pero no estaba teniendo éxito pero fui entonces a un entrenamiento y Gary quería ser el pez grande en la pequeña laguna el primer líder que tuve pero empecé a tener entrenamiento y empezó a cambiar mi vida alguien me enseñó exactamente lo que hacen el 5% de los mejores representantes de network marketing y las habilidades que tienes que tener muchas cosas las hice lo opuesto de cómo deberías hacerlo porque no lo sabía hasta que conocí a esta persona que me ayudó tuve un increíble mentor que me enseñó a cómo tener éxito en network marketing y el desarrollo personal cómo controlar mis emociones cómo convertirme en la persona que otras personas quieren seguir y fui a ese evento y a otro evento y a otro y me convertí en un adicto al desarrollo personal por una década cuando esta persona hablaba yo lo seguía y me enseñaba empecé a romper mis miedos y empecé a aprender a hacer el negocio y crear una cultura la mayoría de las empresas de network marketing no quieren que su equipo se una a otros equipos quieren mantener como una separación y no yo soy diferente yo he sido afortunado de estado ser representante y después convertirme en director de entrenamiento en el área corporativa y lo más importante que yo expliqué es que fui un representante muy exitoso por 15 años pero luego a ser coach necesito que los líderes principales se unan a la visión por ejemplo el coach de Bill Belichick de los patriotas de la Inglaterra fútbol americano ha sido el mejor coach en toda la historia él fue el coach tres años de los cafés de Cleveland y lo despidieron porque no ganaba suficientes juegos el mismo plan de acción lo llevó al siguiente equipo en la Inglaterra y la única diferencia es que los jugadores allá en Inglaterra compraron su idea y ganó al nivel más alto vamos a hacer lo mismo aquí vamos a crear un sistema de eventos en cuanto empiecen los eventos en vivo primero virtuales pero después en vivo no es nada más la información sino lo que en realidad importa es las conversaciones que ocurren después del evento el verte cara a cara con personas que son los niveles más altos cruzando el escenario para que te den esperanza a ti en mi primer evento yo vi a otra persona que eran promedios como yo en el escenario esas historias esas historias me empoderaron vamos a hacer eventos en vivo yo sé que no tengo suficiente tiempo ahora pero quería compartir hay dos tipos de eventos en todo el mundo vamos a hacer eventos cada tres meses donde la gente va a volar para ir a esos eventos grandes voy a estar trabajando con el equipo corporativo y con los líderes principales agentes principales cuando empecé en Europa dije vamos a hacer un evento en Roma para atraer a la gente pero los europeos me dijeron no sería Barcelona o Amsterdam ¿cómo hubiera sabido yo si no me lo hubieran dicho lo que va a funcionar por ejemplo en Sudamérica entonces vamos a poder viajar a esos lugares checar tu lista de deseos con esas experiencias aprender información motivación pero entre estos eventos cada tres meses eventos grandes tenemos eventos regionales donde solamente un día entrenamiento todo el día con los mejores entrenadores y vamos a crear una cultura para crear entrenadores agentes que tienen éxito que sean entrenadores necesito entrenadores desesperadamente yo voy a hablar de los eventos grandes pero yo voy a ser más como un coach como Bill Belichick de los patriotas desarrollando talento más como Bill Jackson el gran coach de los toros de Chicago y ayudándonos a trabajar como equipo algo que yo averigüe como representante y como líder no importa que tan bueno sea yo después me convierto como tu papá no sé si viste a Charlie Brown las caricaturas y hablaba el maestro y decía guau guau te dejan de escuchar tus hijos amo a la gente y la gente pero me escuchaban a mí siempre en mi equipo y ya no te valoran tanto pero cuando traza a otra persona de otra parte del mundo o del país que tiene éxito que sea un diamante un rubí etcétera cuando ellos vienen la gente está al filo de su asiento entonces yo quiero ser como un conductor de orquestra como estoy poniendo los diferentes entrenadores en diferentes partes del mundo para que ustedes puedan promover y traer gente y trabajar como un equipo y va a ser una sinfonía hermosa en lugar de solamente escuchar a la misma persona siempre entrenando alguien puede ser bueno pero una sinfonía es hermosa porque hay diferentes instrumentos trabajando juntos como equipo yo sé que quizás suena como demasiado bueno para ser cierto pero yo sé cómo hacer esto y estoy emocionado he estado conociendo a los líderes principales en Secret ustedes que tienen ya 10 años haciendo esto estoy tan emocionado de conocer sus fortalezas yo sé que hay muchas más personas que Jesse y Muzafer y mi trabajo es ayudar a los que sean entrenadores cuando eres platino para arriba serás invitado a la escuela de entrenadores y es donde habrá un bootcamp para convertirse en un entrenador con Secret todos los que se platino para arriba vas a poder entrenar en esos eventos de un día entre los entrenamientos cada tres meses grandes en Sudamérica por ejemplo en una ciudad donde podamos tener 200 300 personas vamos a tener información increíble inspiración en muchas ciudades simultáneamente en Norteamérica por ejemplo habrá 20 ocurriendo simultáneamente en Asia habrá como 12 todos que sean platino para arriba van a poder entrenar a nivel regional pero luego los eventos cada tres meses que ocurren cuatro veces al año va a ser fácil viajar a los eventos regionales porque serán locales manejar o quizás volar pero va a ser de un solo día pero los eventos de fin de semana cada tres semanas van a costar más dinero no puedes tener igual que los productos no puedes tener productos de alta calidad sin que te cueste algo lo mismo con los entrenamientos la empresa no le interesa ganar dinero de esos eventos pero tenemos que tener suficiente dinero para crear alto nivel de eventos le vamos a dar a tu gente a tu equipo no solo información una experiencia de que la gente salga sintiéndose diferente los eventos que van la gente que va a entrenar en los eventos grandes solamente van a ser lo que nosotros le llamamos un caballero de la mesa redonda alguien que ha sido entrado como al salón de la fama de entrenadores tienen que ganar mínimo 25 mil dólares al mes de forma constante y deben ser también oradores excepcionales los nivel platino deben ser buenos oradores pero los de nivel alto van a tener que ser excepcionales para los eventos grandes gente gente que también deben tener un buen carácter o sea ganar dinero ser buenos entrenadores pero tener un carácter de integridad que nadie lo acuse de algo raro que no tienen problemas con el alcohol gente que representan a Isaac Ben Shabat correctamente que merecen representarlo esto va a ser lo más divertido yo voy a ayudarte como entrenador a convertirte en el mejor entrenador posible y también convertirte en un gran líder porque hablar en el evento es nada más hablar sino es estar en el campo diariamente trabajando lo que es ser un buen agente quiero que sepan todos tienen la misma oportunidad algunos de los líderes que están entrando el que es platino para arriba no importa va a calificar para ir a la escuela de entrenadores nuestra primera escuela de entrenadores vamos a empezar haciéndolo en los eventos de tres días vamos a hacer otro zoom para explicarles mejor el sistema de entrenamiento la estrategia pero vamos a anunciar vamos a anunciar ahora el calendario bloquea en tu calendario esas fechas porque una vez que vas al primer evento vas a querer ir al siguiente y al siguiente y al siguiente y los eventos tú haces el trabajo duro absolutamente como agente tú te sube las mangas da las presentaciones de producto de negocio Tom Hanks no sé si te acuerdas cuando estaba en la película Náufrago y estaba frotando la piedra y la rama para hacer fuego tú estás haciendo el trabajo duro como agente creando ese fuego y luego los llevas a tu grupo al evento cuando los llevas al evento se multiplica el fuego tú crees el momento nosotros avanzamos el momento en los eventos cuando traes a tu gente a tu equipo a los eventos la gente desarrollo personal liderazgo si tú ves a la jerarquía de Maslow psicológica te vamos a ayudar a ti y a tu gente a crecer como personas vamos a hacer convenciones en abril una queremos hacer una convención ya en vivo personal en abril vamos a vamos a darles más detalles al respecto en las próximas semanas vamos a tener opciones para hacerlo también virtualmente pero antes de eso nuestro primer evento vamos a tener el privilegio de ser parte de ello en los próximos 10 días van a poder adquirir el boleto para el primer fin de semana de febrero para Europa el primer fin de semana de marzo bloquea tu calendario y voy a hacer con Musafer y conmigo y con el doctor Cohn y con Isaac y Eddie Head ese evento y Jesse también vamos a echar el cimiento para todo lo que queremos hacer y cualquier persona que llegue a un nuevo rango desde agosto del año pasado hasta ahora oro platino o para arriba vamos a hacer un reconocimiento en ese evento es una increíble forma de empujar a tu equipo vamos a tener un club de las 20 personas que más ganan en Secret vamos a empujar las ventas de la empresa y esa información va a ser compartida pronto con ustedes algunos de ustedes tienen 10 años aquí pero este va a ser Secret 2.0 es hora de manejar lo que vamos a construir Dios trabaja en formas misteriosas a veces no sabemos que vamos a tener este crecimiento tan increíble si no tomas ventaja de ese crecimiento ¿qué dijo Ray Kroc el lugar correcto el momento correcto pero también tienes que darte cuenta que estás en el momento correcto pero también número 3 hacer algo al respecto lo que vamos a ver en el 2021 vamos a tomarnos de los brazos y vamos a hacer nuestro trabajo si tú haces su trabajo comparte nuestras oportunidades nuestros productos sabemos que el mundo lo necesita una oportunidad financiera hoy y nosotros acá en el equipo corporativo vamos a hacer lo mejor posible en el tiempo que tengo de conocer a Isaac he aprendido algo él compondrá cualquier reto no hay opción va a ser incómodo para algunas personas va a haber turbulencia en el vuelo en los entrenamientos les vamos a enseñar como una persona en el ejército vencer cada obstáculo vamos a desarrollar con este plan de compensación el mejor plan que yo he visto en la industria con esos productos con Isaac y con los otros líderes que tenemos en el corporativo tenemos la mejor oferta en el mercado he sido bendecido como líder estuve en una empresa que fue el número uno en las cinco 500 empresas más grandes en Estados Unidos y luego fui director de entrenamiento para una empresa que fue la aún más exitosa y mi corazón yo estoy convencido que esta empresa en este momento con todo lo que tenemos tiene la oportunidad de ser de las cinco empresas más grandes en esta industria sino la número uno tenemos mucho trabajo por delante hagamos un compromiso habla a la gente en tu equipo esto se trata de acción cancela algunas cosas comparte su entusiasmo y diles hay un nuevo secret crecimos 300% en las últimas semanas dos días después del evento que tuvimos este fin de semana para líderes las ventas explotaron todos tienen que ponerse la camiseta porque esto va a ser histórico nosotros no vamos a hacer nuestro trabajo tenemos un increíble tengo un equipo increíble con el que he trabajado por años estamos aquí para servirles no puedo esperar a conocerles a ser su amigo somos hermanos y hermanas estoy honrado de estar aquí y agradecido con Isaac por tenerlos en esta oportunidad gracias por darnos esta oportunidad de hacer algo tan especial tenemos talento increíble liderazgo en todos los niveles pero es potencial potencial quiere decir que no has hecho nada todavía vamos a capitalizar en el potencial que tenemos vamos a vender más en los próximos dos días que la empresa ha visto en los últimos seis meses vamos a ponernos bajo presión vamos a que las entregas se retrasen dos días más clientes nuevos agentes nuevos entusiasmo pasión es nuestro trabajo como líderes el que la persona común y corriente vea lo que tú ves vamos a mostrarles lo que sí crees no es lo que no lo que sí crees hoy sino lo que va a ser los próximos años gracias otra vez por darle la bienvenida a su empresa estoy aquí todo el día todos los días para ustedes Eddie Justin si necesitas que hablemos con tus equipos háznoslo saber y no podemos esperar lo que vamos a hacer juntos Dios los bendiga tengan buenas noches y vamos a tomar acción familia pues parece que se acabó gracias a todos por conectarse eso es el momento de algo grandísimo familia saludos a todos los que se conectaron créanme que yo estuve conectado en ese fin de semana pasado y lo que va a ocurrir ahora es algo que jamás ha ocurrido en la historia al escuchar Isaac B. Shabbat la visión que tiene el compromiso y aparte el historial que tiene tiene una empresa que no está prometiendo lo que va a ocurrir sino ya ocurrió tener todo ese equipo y ahora el haber traído a Mark Cassera el número uno de entrenamiento que nosotros que estábamos en World Ventures ya sabemos el nivel que tiene el traer la humildad que tuvo la empresa Secret para hacer a Eddie Head el presidente de Secret para hacer a Justin Cole el vicepresidente de ventas a nivel internacional al otro caballero que no me acuerdo John Holcomb que va a ser encargado de operaciones a nivel internacional esa bondad esa humildad esa apertura que tienen y con la capacidad económica de Secret comprobada a nivel mundial amigos como anillo al dedo vamos a ver algo increíble en el mercado de habla hispana a nivel mundial les mando un abrazo a todos los quiero mucho voy a subir esta grabación a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el próximo evento gracias a todos un abrazo saludos John un abrazo chao un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.